Kilómetro Cero, en Dial Radio TV, en nuestra app, donde también nos ves y escuchás, Dial Radios Mendoza, y en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Dial Radio TV, somos únicos. Kilómetro Cero presenta su móvil. Móvil Uno. Móvil Uno. Móvil Uno. En el Día del Vecino, como para no perder la costumbre, siempre Dial Radio TV, en las calles de San Rafael. Adelante, Agustín, buen día. Buen día, Silvio, buen día, Juanma, exactamente. Y bueno, justamente hoy, en el Día del Vecino, nosotros estamos hablando con vecinos, en este caso, del barrio, barrio, perdón, el nombre del barrio? Inquilinos. Inquilinos, exactamente. Porque recién me dijeron que tenía otro nombre también, pero bueno, inquilinos, así lo conocemos. Estamos en calle Guti, entre Roca y Los Auses, en donde, bueno, parece que los vecinos, acá justamente hace aproximadamente una semana que no tienen agua. Estamos con un vecino, justamente, que nos comentaba eso de que, bueno, han hecho el reclamo y hasta el momento nada. ¿Cómo le va? Buen día. Sí, buen día. Acá hace, por lo menos una semana que no hay agua en los tanques. ¿No tiene presión, no tiene fuego? No hay presión, no hay presión de agua. Primero que se había roto un caño, no sé por dónde, después de esa arena, si quisieron en el dique, pero el tema es que acá no hay agua. Ahora hay un poco de presión, pero no sé si está subiendo el tanque. Claro. ¿Cómo, cómo hacen? ¿Cómo se las está arreglando? Eh, directamente no te puede dañar. La vecina nos decía que es como, como a Serranosta, como una novela de época. Claro, porque no queda otra. Sí, yo con un torrito de agua que le salía a la, a la directa, con una hidrolavadora, estuve subiendo un poco agua al tanque. Que la tuve dos horas, la hidrolavadora, para que se agarran más el tanque. Pero directamente no subió. Claro, bueno, nosotros descubrimos, ¿cuántas cuadras son más o menos? Como tres, cuatro cuadras, ¿no? Sí, 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 por la cuadra esta, porque todos mandan mensajes. Después hay una pérdida acá en la vereda que hace más de un mes, que está. Fui a hacer reclamos directamente a Hora Sanitaria, y todavía la pérdida está, hace un dos semanas. Así que se ve que no tenían tinta, algo pasó que no llegó el mensaje. No, se lo toman al reclamo, pero después no pasa nada. No ha venido nadie. Y ahí está la pérdida. Ya no hacemos reclamos, y sigue saliendo hoy. Claro, y sí, uno se cansa de tantos reclamos que han hecho, y claro, sin tener ninguna respuesta. Chicos, no sé si ustedes tienen alguna consulta. No, la verdad que asombrados, ¿no? Porque por un lado el vecino te está diciendo que hace un mes que hay una rotura de un caño de agua potable en la vía pública y no lo arreglan. Y por otro lado, ellos hace una semana que no tienen agua, es una locura, ¿no? Este, y para la comida, para tomar, ¿cómo hacen, vecino? Sí, el poquito que te sale para esa direta, bueno, trata de llenar algún espacio y tener agua. Y si no, agua, tiene agua. Bien. Y la pérdida, la pérdida se crece en la vía pública. Sí. Es de la vereda, no de la calle, es la vereda. En la vereda, la vereda. Sí. Esa tarde hace un mes que está acá. Hace un mes. Y usted decía recién que hace una semana que no tienen agua en las casas. ¿Son tres cuadras, más o menos, tres manzanas? Sí, todos los que están servando buques entre roca y los ausos. Son dos cuadras largas, ¿viste, en realidad? ¿Y cómo hacen con el baño? Porque el baño es una contaminación, ¿no? Y el baño tiene que llenar tanto y echarle con el tarro agua. Con el chorrito que te sale acá, tienen que aprovecharlo. Aprovechar un chorrito ahí, sí. Hay una obra por ahí, grande, vecino. ¿Qué se sabe? ¿Qué han dicho ahí los muchachos, los laburantes? ¿También deben tener este problema? En realidad no lo sé, pero si es acá en la cuadra, calculo que no deben tener... ¿Una obra de qué? Una obra en construcción también, digo, por ahí capaz que... Imagino, ¿no? Sin culpar a nadie, por ahí se rompió algún caño o algo. Pero bueno, por ahí sacando alguna conclusión para dar una respuesta. ¿Y qué les han dicho desde AISAM, desde Obras Sanitarias, que por qué no tienen agua? ¿Cuál es el problema? Y el otro día, viste que hicieron un desareno, la limpieza en el dique Vitale. Sí, sí. Y después otro señor conocido, que le hizo unas preguntas, dice que se había roto un caño, que estaba saliendo el agua, y dice, pero ya se va a restablecer. Pero usted te habla hace tres días. Todavía no hay agua. ¿Ustedes antes ya venían con este problema? Sí, no, el problema es cerrar. Bien, bueno. Aparte el servicio nos decía también vecino que es bastante caro, o sea... Sí, acá en los servicios en general se los cobran un poco más caro que en el resto. Sí, 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 son caritos. ¿Cuánto están pagando más o menos de AISAM, de la boleta AISAM, más o menos? Mirá, no me acuerdo. Tengo que ponerme a buscar boletas ahí. Sí. Pero no me acuerdo. Pero estás al lado. Sí, pero... Bueno. Está todo salado. Vamos a ver si tenemos contacto con la gente de AISAM. Gracias, vecino. Sí. Muy noble. Y si tenés algún contacto, decíle que acá en Servando Uti, 1632, hace un mes que hay una parte. Ahí lo preguntamos. Muchas gracias. Sí, claro. Agustín, entonces, Servando Uti, entre Roca y Los Sauces, ¿no? Claro, sí, exactamente, en 1600 aproximadamente, entre Los Sauces y Roca. Bueno, consultamos a varios vecinos y todos nos comentaban lo mismo, ¿no? Todos nos comentan que tienen este problema, que por ahí hay alguno que tiene como un poquito más de presión y que, bueno, alcanza en algún horario a llenar un poco el tanque. Pero la mayoría, bueno, están todos con el mismo inconveniente. Bien, gracias, Agustín. Un abrazo, chicos. Un abrazo. Bueno, este problema allí de los vecinos, justamente barrio Inquilinos, queja por falta de agua también a nosotros. Esto es algo de lo que nos decían también con Agustín trabajando allí. Y la palabra de un vecino más también. Che, hay que estar una semana sin agua, ¿eh? Eso, muchísimo. ¿Cómo haces? Una vergüenza. De última, y si no tenés guito para comprar agua mineral, este, ¿cómo haces? Y después el tema, ¿sabés qué? Para bañar, el tema del baño. El tema del baño, para tirar la cadena. ¿Qué le echás al lindodoro? ¿Qué le echás? Es una cuestión de higiene. Con un chorrito estamos juntando todo el día un tarro. ¿Qué pasa con las familias que son numerosas, no? Claro, increíble. Bueno, este, una semana. Y lo curioso del caso es que no tienen agua en las casas, pero resulta que en la vereda, en una de las veredas, ahí, Buti, al 1600, hay una pérdida de agua hace un mes. Ahí se anda bastante flojo, ¿no? Sí, recordemos, al menos en el último tiempo, que la queja de los vecinos se ha hecho presente acá también. Sí. En diferentes lugares de la ciudad. Pero hay mucha queja con el tema. No es nada contra los operarios. Sí, sé que le falta gente. Evidentemente. Le falta gente, ¿no? Y además hay una cuestión hasta operativa a resolver. Nosotros hemos llamado y te hacen un montón de vueltas, llamás a un cero no sé cuánto, y te dicen en qué calle es, y entre qué y qué. Porque te atienden desde Mendoza, que no tienen ni idea de lo que pasa en San Rafael, no tienen ni idea de las calles, ¿no? Creo que el método debería ser diferente, al menos el método lo reclamó. Vamos, Juancito.